Análisis el Hamburgo vs. Rothburg, o sea Benji Price vs. Carl Hirsch Schneider. El primer tiempo comienza con Hamburgo sacando, rápidamente Schneider se hace con el balón, dribla fácilmente hasta llegar a la portería y realiza un tiro perfecto que no está hecho para un gol, sino que apunta directamente al portero Benji Price para darle un saludo de su parte, queriendo dejar en claro que puede fácilmente llegar al área de tiro y disparar, avisándole que este partido atacará la portería y es mejor que esté listo. Es un reto de goleador a portero. Lo que no esperaba Schneider fue que Benji va en serio desde el principio, pateando el balón directamente hasta Carl, quien al recibirlo anota un golazo sin problema. Es increíble que un gol se realice directamente con un pase del portero. Schneider al darse cuenta de su error por tomarse a la ligera el partido como un niño, decide jugar en serio. Todo el equipo de Rothburg comienza su ataque con múltiples disparos a la portería de Benji, quien es capaz de tanquearse todos los tiros y cañonazos que rematan su portería. Después de esto, Schneider y su equipo se da cuenta que él es el único que puede anotarle un gol a Benji Price, al tener un tiro especial. Pero Schneider tiene la marcación de Carl que le impide llegar al área de tiro. Aún así, Schneider conversando distrae a Carl para sacarlo fuera del área y realizan una carrera por ver quién es más rápido corriendo por el balón. Schneider, gracias a un entrenamiento especial, consigue llegar y lanza uno de sus tiros especiales con el pie izquierdo para confundir al portero. Benji consigue detener el balón, pero un jugador intenta rematar cometiendo una falta al patear el balón que tenía en la mano, y por consecuencia provoca que Benji se impacte contra el poste, aunque no sufrió daño alguno, por suerte. Vamos con el análisis del primer tiempo. Comencemos con la poderosa ofensiva de Rothburg. No es secreto que el equipo de Rothburg está compuesto por los mejores jugadores que el dinero puede comprar. Este equipo se formó con la intención de ser el más fuerte de Alemania. Se seleccionó al mejor jugador en cada posición. Razón por la cual el equipo en cuestión de defensa y ataque está armadísimo. Tiene excelentes defensas y cuenta con tres de los mejores goleadores del mundo, entre ellos Schneider. La única razón por la cual pudieron anotarles el primer gol fue porque Schneider actuó irresponsablemente al no anotar un gol, permitiendo que Benji envíe el balón al otro lado de la cancha. Cuando los delanteros aún estaban en la portería de Hamburgo, Carl pudo anotar un gol al tener la cancha despejada. Si no fuera por eso, tal vez no podrían haberles anotado. Porque cuando se retoma el partido, se puede ver que el juego se retoma en que los goleadores de Rothburg atacan sin parar la portería de Benji Price. Lo que nos lleva a la poderosa defensa de Benji Price. Como Hamburgo no es capaz de detener a los goleadores de Rothburg, la única defensa capaz de detenerlos es Benji, quien se tanquea todos los tiros de los goleadores, quienes tiran y rematan sin parar. Benji con toda su destreza detiene todos los tiros y remates. Cosa que sorprende, porque si recuerdan el partido contra Holanda, Benji podía detener múltiples tiros. Pero en cierto punto, su capacidad de reacción disminuía, haciendo que le anotaran gol con un remate. Ahora, después de esto, se ve que logró aumentar completamente su rendimiento físico. Siendo capaz de reaccionar sin parar ante los tiros y remates, ahora puede detener los tiros con mucho esfuerzo, siendo la defensa máxima y más poderosa de Hamburgo. Lo que hace que Rothburg se dé cuenta de que ninguno de sus goleadores podrá anotarle. Y como tienen un gol en contra, perderán este partido si no cambian de estrategia. Además, tienen un gran problema, porque Karl, después de anotar el primer gol, cambia su posición para marcar a Schneider y asegurarse de que no pueda tirar. Lo que los lleva a la conclusión de que el único capaz de anotar a Benji Price es Schneider. ¿Por qué es el máximo goleador del equipo? ¿Por qué? Bueno, pues vamos al punto 3. Schneider, el goleador perfecto. ¿Por qué Schneider es el único capaz de anotarle a Benji Price? Porque Schneider de por sí ya era un goleador, que posee algo único a diferencia del resto de goleadores. Dos tiros especiales con las dos piernas. Schneider posee un tiro con la pierna derecha a su tiro más fuerte, el tiro de fuego, contra el que muy pocos porteros pueden reaccionar. Y otro con la pierna izquierda, que es el tiro impredecible. Cuando su tiro principal falla debido a que un portero lo ha estudiado y sabe a dónde va a tirar, como es el caso de Benji, quienes crecieron juntos, este tiro le permite disparar sin que el portero pueda predecir su trayectoria. La verdad, Schneider como goleador está súper armado, o sea, no está roto porque sí, como Andy Johnson. El alemán ha trabajado cada aspecto para cumplir los requisitos de un goleador, entrenando cada pierna de su cuerpo para un propósito. Además de su entrenamiento a base de trabajo duro, le ha permitido incrementar su velocidad para correr, al igual que su resistencia, porque puede verse que supera a Carl, a quien nadie le ganaba correr. Razón por la cual es el único capaz de anotarle a Benji. Rodenburg debe buscar la forma de que Schneider tire. Aún así, la tiene difícil contra la defensa de Benji Price, quien pudo detener su tiro impredecible, y más difícil aún con la marca de Carl. Que como cuarto punto, mención honorífica a Carl. Carl fue la ofensiva de Hamburgo. Es quien dribla más rápido, mete el gol de la ventaja, cambia a defensa para marcar al goleador más poderoso de Rodenburg. Sin él, el equipo de Hamburgo no funcionaría, la verdad. Aunque después tendremos la mención deshonrosa. Vamos con el segundo tiempo. Ahora inicia el segundo tiempo, donde Schneider deja de participar en el partido para que sus compañeros intenten meter gol. Cosa que no consiguen porque Benji detiene todos los tiros de los demás jugadores. Pero sirve para que Carl, al ver que tiran sin parar, se desespere y deje su marca para ir a ayudar a la defensa, temiendo que le anoten a Benji. Esto ocasiona que Schneider, al estar desmarcado de Carl, regrese al juego y consiga anotar un gol a Benji utilizando un juego de pases que confunde al portero sin saber qué jugador tirará y a qué lado reaccionar, empatando así el marcador. Razón por la cual el Hamburgo realiza un cambio para que entren dos defensas de alto nivel especializados en marcar, que se encargarán de los dos goleadores restantes de Rodenburg, mientras Carl marca a Schneider, impidiendo así que todos los goleadores puedan tirar. Schneider molesto decide intentar meter gol con la marca, quitándose a Carl con un codazo en el rostro que no pitan como falta, y cuando llega al área de tiro, Benji, quien ya había salido a defender, despeja el balón con un puño. Que sus compañeros en vez de aprovechar el balón, simplemente patean fuera de la cancha. Ya ni siquiera hacen el intento de atacar para meter gol, solo quieren asegurar el empate. Me has decepcionado completamente. Carl, enfurecido por las críticas de Schneider y el golpe que le dio, lo agrede diciéndole que ellos no han elegido ese camino que han tomado por ellos. Schneider jamás lo entenderá porque solo es un niño consentido al que le dieron todo. Esto lo dice porque... Nosotros tampoco queremos jugar un fútbol donde solo estemos huyendo de tus ataques. Debido a esto, Carl es expulsado del partido quedándose el hamburgo sin un jugador. Mejor dicho, sin el mejor jugador del equipo. ¿Qué marcaba a Schneider? Con esta pérdida, el juego retoma nuevamente la lucha, donde Schneider sin quien lo retenga nuevamente realiza un poderoso tiro. Pero no cualquiera, realiza el tiro que cree que será el más potente de todos. Y Benji Price lo detiene de la manera más profesional posible. Benji al detener el balón consigue repetir la técnica anterior de enviar el balón directamente al delantero para que anote, pero esta vez lo detienen cometiendo una falta, que termina en un tiro libre. Y el árbitro advierte que con esto será el final del partido. Benji, quien aún no se ha abandonado a sí mismo, decide abandonar su portería para intentar anotar un gol. Porque, si recuerdan los resúmenes, Benji a pesar de ser un portero posee una gran precisión al anotar, como cuando lo hizo con Oliver de pequeño. En secreto tiene entrenado un tiro para estas situaciones. Benji corriendo desde su portería llega para dar el último tiro con la esperanza de anotar un gol y revivir la pasión, porque su equipo pateará el balón fuera de la cancha. Lastimosamente, un defensa consigue detener el tiro, haciendo que el hamburgo quede completamente en peligro sin su portero, quien abandonó su portería por buscar la victoria. Schneider aprovecha la situación para disparar lo más rápido a la portería mientras Benji corre desesperado por atrapar el balón. Aunque el portero consigue llegar, no puede detener el tiro, terminando el partido con la victoria de Rothburg 2-1. Vamos directamente con el análisis del segundo tiempo. Comencemos con la caída de Hamburgo. Después del gol del empate, el Hamburgo decide cambiar completamente su forma de juego, pasa de una ofensiva a una defensiva deplorable, que ocasionará irónicamente su derrota al terminar el partido. Al introducir dos jugadores para marcar a los goleadores e impedir que tiren, se quedan sin jugadores porque Karl estaba marcando a Schneider y ya no hay alguien que pueda atacar la portería. Nadie puede realizar jugadas o tiros. No existe rivalidad entre el portero y el goleador de ningún equipo. No hay juego de pases ni jugadas excepcionales. Es un fútbol aburrido y mediocre que consiste en patear el balón lejos o fuera de la cancha hasta que termine el partido. Aunque a Hamburgo le sirve muy bien la defensa que evita que los goleadores ataquen, también por esto pierden completamente su ofensiva. Necesitan jugadores que puedan driblar y tirar, mejor dicho necesitan goleadores, cosa que sacaron de la cancha por meter defensas que marquen. Al abandonar los goles abandonan la esencia misma del fútbol, cosa que recrimina todo el estadio. Todas estas acciones, directa o indirectamente, hace que sucedan cosas como la expulsión de Karl, quien agredió a Schneider por criticarlos por esto. Pierden la ofensiva al no atacar. Después pierden la defensa al perder un jugador. Hace que Benji abandone su portería por intentar meter un gol porque le ordenaron a su equipo que no lo haga y terminan perdiendo por todas estas malas decisiones. Como segundo punto tenemos la mención deshonrosa de Karl. Aunque la decisión de abandonar los goles y la ofensiva es decisión de los directivos del equipo, todas las críticas del público recaen directamente en los jugadores, por ser quienes las realizan. Aunque el enojo de Karl está justificado por las críticas del público y principalmente las de Schneider, por ningún motivo agredir a otro jugador está justificado. Este tipo de comportamiento antideportivo no es tolerable bajo ninguna circunstancia. Y eso que Karl tenía suficientes razones para estar furioso porque él no eligió que abandonaran la ofensiva. Y el árbitro no pitó cuando Schneider lo golpeó en la cara. Aún así sus acciones son responsabilidad suya y tiene que hacerse cargo de la tarjeta roja que se le dio. Así que abandona el campo llorando. No por la roja, sino porque ese fútbol divertido que alguna vez jugaron y que tanto los apasionó, parece estar muriendo por los condicionamientos de aquellas instituciones que dirigen a nivel de empresa el equipo, que eligen ganar por encima de todo, o en este caso eligen empatar por miedo a perder. Esto hizo que toda la defensa que el Hamburgo trató de realizar se cayera completamente. Aunque no sucedió lo que los directivos temían, irónicamente el Hamburgo temía que los goleadores puedan tirar y golearlos, pero sucede justo lo contrario, gracias a la poderosa defensa de Benji Price. Todas las decisiones que se tomaron por parte de Hamburgo fueron por miedo a que terminen siendo goleados, pero cuando Carl es expulsado y Schneider tiene cancha libre para tirar con todo su poder, que era exactamente lo que temían, o sea, su miedo se vuelve realidad. Pero el resultado es completamente diferente, porque Benji es capaz de detener el tiro, demostrando que no necesitaban abandonar su ofensiva. El mayor error fue abandonarla por la defensa, debieron dejar que los goleadores y Carl desde el inicio vayan al ataque sin parar, mientras Benji detenía todos los tiros que podía, que como vimos puede tanquearse casi todos los tiros. Abandonar la ofensiva apenas meten un gol y reforzar la defensa cuando les empatan es tan decepcionante, porque los directivos al final ni siquiera luchaban por una victoria, sino por un empate. Los goles son la esencia del fútbol, y Benji lo tiene clarísimo por eso. Vamos con la victoria de Benji Price. Como dije, Benji lo tiene clarísimo, sabe que la esencia del fútbol son los goles. Abandonar los goles durante el partido significa para él abandonarse a sí mismo. Quien no lo da todo en la cancha no merece estar ahí. Lo que hace emocionante un partido y convierte a los jugadores en extraordinarios es la competitividad, donde cada equipo demuestra su habilidad y destreza en el campo, creando jugadas creativas, goles emocionantes y momentos de tensión impredecibles. Aunque con este partido se definió un ganador y un perdedor, quien ganó en realidad siente que perdió. Schneider ganó el partido, pero en su lucha contra el portero perdió, porque su tiro especial y ahora más poderoso no pudo anotar. Solo ganó al final porque disparó a una portería vacía, por eso su victoria se siente tan vacía. Y quien perdió siente que ganó más, porque consiguió llenar ese vacío al poder darlo todo apasionadamente, luchando por la esencia misma del fútbol. Benji, con su acto impulsivo y desesperado, no abandonó su pasión por el fútbol. Puede haberse considerado un error y una gran falta e irresponsabilidad profesional de su parte, que podría costarle su puesto en el equipo, pero es recibida por el equipo de la mejor manera, porque es lo que todos hubieran deseado, intentar meter gol y no abandonar su pasión representada en los goles. Me sorprende mucho cómo termina el partido, porque sus compañeros, en vez de molestarse por haberlos hecho perder, lo reconfortan por no lograr meter gol. No lo culpan por intentarlo. Al final no fue culpa del equipo el tener que jugar a ganar en vez de anotar, o mejor dicho, jugar a intentar, no perder, porque jugaron a no perder, cuando realmente lo que debieron hacer es anotar para ganar. Para terminar, Benji dice que, si te ha gustado el contenido, podrías ayudarnos a ganar con un like para que este canal llegue a más personas, incluso compartiendo el contenido y comentando ayudas de maneras que es casi difícil de creer, pero el enorme poder que ustedes la audiencia tienen es inmensurable.